Agustina. Bueno, la idea surgió de la Intendencia de Canelones, que presentaron un proyecto, La Historia Escrita con A, que quiere ver la evolución de la mujer en los distintos ámbitos que fue consiguiendo. Entonces se nos daba la posibilidad de conseguir un museo de acá de las piedras y nos pareció que este es el que podíamos sacarle como más provecho de todo el material que tiene el tango y cómo fue evolucionando la mujer dentro del tango, ya sea la posición de cómo fue evolucionando el baile, de que antes el hombre la agarraba a la mujer y ahora como que se le da más parte a la mujer para que baile y por las letras, como decía usted, del machismo que se muestran las letras y nos queríamos entrar más en eso e ir viendo cómo fue evolucionando y ya más en el proyecto que les van a contar, cómo queremos representar toda esa evolución. Yo tengo 17 y yo quiero ser psicóloga y apuntarme más en todo ese sentido de ayudar y conocer. Por la profe, por la clase y porque me gustó la idea de bailar, yo voy a bailar con una mujer representando también a la mujer que antes, o sea lo simple es bailar un hombre y una mujer y ahora con una compañera más vamos... Y que surgió una noticia, no sé si fue este año o el año pasado, el Montevideo que bailaron dos mujeres y fueron totalmente denigradas y también, o sea, como para representar eso de la noticia. Que no es así como la sociedad dice que está súper mal que bailen dos mujeres, porque el tango comenzó bailándose por dos hombres. Sí, para mí sí, no es nada que ver la mujer de antes con la de ahora, o sea, ni cambió algo, cambió. Y mi abuela fue ama de casa y tal vez el marido no la dejaba trabajar porque tenía que cuidar al hijo y cuando él llegue a tener la comida pronta y ahora no es así. Mi madre, si tiene que trabajar, trabaja, hace cosas que capaz que muchos años atrás no las haría. Prevencionista, técnica prevencionista. ¿Y eso en qué consiste? Es cuidar la salud y las obras de trabajo, cualquier obra de trabajo, ya sea construcción, metalúrgica. ¿Qué haces? Belén. ¿Y qué me gustaría hacer? Me gustaría ser abogada en el futuro. ¿Y este proyecto por lo que enganchó? También por lo del rol de la mujer, porque considero que todo va como bien encaminado y que tenemos que seguir luchando por que se nos reconozcan nuestros derechos. Y bueno, es lo de la evolución de la mujer, mismo lo que es el tango o en las profesiones, mismo. No, en la calle, por ejemplo, cuando se nos menosprecia, se nos abusa, por decir así. Que una se siente inferior, desprotegida. Como, no sé, con la evolución poder tomar el poder y cambiar estos hechos. ¿Has visto cerca tuyo violencia de género? No, no. En mi familia no, pero sí he escuchado. ¿Piropo? ¿Te molesta? Sí, obvio. No lo considero piropo. ¿Qué es? Es un abuso. No es consentido. ¿Qué grupo te llamas en tu edad? Hola, soy Facundo, tengo 17 años y en el futuro quiero ser reductor público. Y me enganché con esto porque me interesaba mucho el tema, era además un trabajo, la forma de hacer el trabajo de la que hablaba la profe y todo me parece muy interesante y quise ver cómo nos salía. ¿El proyecto consiste en qué específicamente? Es en hacer un trabajo, una representación sobre el rol de la mujer en la sociedad de ahora comparado con la de antes. Nosotros lo vamos a unir al tango porque nos tocó trabajar en este museo, que es el de Julio Sosa, y decidimos hablar sobre el rol de la mujer en el tango, en las letras y todo eso. ¿Conocías este museo? ¿Sabías algo después de Julio Sosa? Yo había venido una vez, pero... o sea, lo conocía, sí. Bueno, obvio. ¿Tengo una pregunta provocativa? Está difícil esa. Sí, esa es una preocupación justamente que yo he tenido desde que decidí hacer esta carrera, justamente porque... si bien antes un reductor, por ejemplo, el de Google era espantoso como te traducía y todo, y vos veías... ahora como que hay un avance más... hay como que un avance más... más grande en la tecnología en eso, y está difícil. Sin embargo, yo creo que en algún... yo creo que el trabajo puede ser que siga existiendo por varios años, porque es un documento que vos haces y todo eso, con tu firma y todo, pero sí, está difícil y cualquier cosa haga un trabajo parecido, así. Bueno, yo soy... me llamo Jonathan, tengo 17 años, y bueno, mi sueño futuro para recibirme sería de psicoanalista, para estudiar el comportamiento de las personas, que me llama la atención, y bueno, me parece interesante. No, ninguno ha llegado a estudios terciarios, pero me gustaría hacer la excepción en la familia y llegar a... a un estudio terciario y recibirme. ¿Y este proyecto qué pensás de esto? Me pareció muy interesante, porque nunca tenía como muy interiorizado el tango, nunca estuve muy relacionado con el tema, ni en el mundo de lo que... el gran mundo que es el tango. Y me pareció bastante interesante por... por mismo el proyecto, que quiere reflejar el gran cambio de la mujer, que se ha producido a lo largo de las épocas. Mi nombre es Sofía, tengo 17, y también tengo que decir la profesión, la futura. Sí, me gustaría ser, quiero ser, voy a ser profesora de literatura y de filosofía. No sé cuál va a ser primera, pero alguna de las dos se va a llegar. Me gusta demasiado el trabajo en equipo, vernos a todos juntos, es como por la misma causa, por así decirlo. También la representación que cada uno tiene con los distintos roles. Vamos a representar a mujeres a lo largo de las épocas, los distintos oficios. Incluso va a aparecer una de nuestras compañeras como representando a la primer mujer que votó. Y los varones también van a tener su distinto rol, siempre abocado al tango, ¿no? Este, como el típico que chamulla en la barra o en la esquina y el que forcejea, como decía Carolina, para sacar a bailar como se hacía antes. Este, me gusta ver eso, esas distintas perspectivas que cada uno puede llegar a mostrar para la muestra que vamos a hacer. No, solo mi padre llegó a ser gestor cultural de acá, del municipio de La Paz y por eso también como que siempre me han ayudado y apoyado para eso mismo llegar un poco más. Bueno, mi nombre es Noelia Reboledo, tengo 17 años y quiero hacer licenciatura en Relaciones Internacionales. El proyecto me interesó porque primero que nada siempre, no siempre, pero en esta época me interesa mucho el tema del feminismo y, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a una jornada del proyecto YoA que es sobre los judíos y ahí daban una charla, daban diferentes charlas, eran cuatro y vos podías elegir una a la cual asistir. Y había una que dijeron, hay una de la que en general a la gente no le interesa, pero bueno, esperamos que vayan. Y cuando dijeron los temas, bueno, uno era los judíos en el gueto, otro era los justos entre las naciones y otro tema era la mujer en la Segunda Guerra Mundial y a mí, sinceramente, me interesó muchísimo porque también lo hablábamos la otra vez en un taller que vinimos acá que la mujer ha sido excluida en la historia y entonces me interesaba ver el papel que, más allá de que nosotros teníamos la imagen cuando llegamos a esa charla de que la mujer tenía que cuidar a los hijos y ya está, en la casa. Entonces me interesaba muchísimo y ahí nos mostraron personajes de la historia, mujeres que habían, por ejemplo, participado, cosas malas, no, pero habían participado en la historia, por ejemplo, una había hecho propagandas nazis, bueno, mujeres también que hemos conocido que sacaban a los bebés de los guetos y, bueno, el tema este me interesó muchísimo porque era sobre la mujer y me interesaba ver el papel que ha tomado la mujer en la sociedad y, bueno, en el tango, más que nada y ver las cosas que hemos evolucionado, los papeles, las cosas que hemos ganado a las mujeres a lo largo de la historia y también hacer como una crítica de qué otras cosas nos quedan por hacer todavía. ¿Qué cosas quedan? Por ejemplo, esto que hablábamos de la noticia de esas dos mujeres bailando tango que muchas veces en la sociedad está esa doble moral de que son feministas pero nosotros también tenemos muchísimas cosas machistas invocadas que son inconscientemente y entonces ¿por qué criticar a dos mujeres por bailar tangos y como dijeron también el tango empezó con dos hombres? gracias. 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 Gracias.